Yo no estaba listo mentalmente, yo no sabía qué decir, yo no sabía qué hacer. No soy una mala persona, yo no le hago a nadie, yo no busco ni a nadie. No Belinda, no digas más, no Belinda, no. No necesitamos de nadie, porque solitas podemos lograrlas. Que si es una mantenida, que si es una vividora, que si siempre le saca provecho a sus galanes, han sido muchas cosas que se han dicho en torno a Belinda. Pero lo cierto del caso es que ella, de alguna forma, ha logrado demostrar que es una mujer empoderada y que puede hacer lo que le plazca en su vida sin necesidad de tener un hombre al lado. O al menos así lo quiso dar a entender. Aseguran entonces que la intérprete de amor a primera vista estuvo enviando una contundente indirecta a Cristian Nodal. Y si no sería Cristian Nodal, sería cualquiera de los famosos con los cuales ella ha estado relacionada. Pues muchos hombres han mencionado que se han encargado de mantener los caprichos de Belinda. Recordemos que fue en febrero pasado cuando justamente Cristian Nodal y Belinda estuvieron sorprendiendo al anunciar su ruptura. Una ruptura que nadie se esperaba porque ellos mantenían una relación que parecía miel sobre hojuelas. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie. Incluso se habla de que hubo infidelidad y que además Belinda era una mujer interesada. Y además evidentemente no es la primera vez que Belinda sigue siendo señalada como una mujer que le saca provecho a todas sus conquistas. Porque solitas podemos lograr las cosas. De hecho en la mayoría de las relaciones de la intérprete de Zapito no han terminado en los mejores términos. Hablamos de Giovanni Dos Santos, Cris Angel e incluso el propio Lupillo Rivera. Eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Belinda se ha mantenido dando de qué hablar desde que se dio a conocer su más reciente cumpleaños. Mismo que han hecho todo lo posible por celebrar por todo lo alto para que ella no sienta la ausencia de su amor Cristian Nodal. Pero ahora a través de una transmisión en vivo mientras Belinda mostraba el lujoso hotel donde se hospedaba estuvo dejando muy en claro cómo es la situación. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera. Y es que la famosa intérprete de A las 12 estuvo aclarando entonces que no necesita tener un hombre a su lado para vivir la vida llena de lujos que tanto le gusta. Estén vivo, quería enseñarles este lugar tan bonito. Y a diferencia de lo que muchos dicen o piensan la actriz de Bienvenidos al Edén estuvo demostrando entonces que no necesita el dinero de sus ex parejas para darse la vida decorosa que tanto le agrada. Nunca se ha necesitado un novio para darse lujo. Dejando entonces en evidencia a Cristian Nodal quien recordemos estuvo mostrando una conversación que mantuvo con Belinda en la cual se veía entonces que la intérprete le solicitaba dinero Los amo, que gracias por todo el amor, todo el más importante. Así que la nueva embajadora de Global Jet Set en México pues ha decidido darle una lección a todas aquellas personas que aseguran que ella no tiene la fuerza suficiente para darse la vida llena de lujos que tanto ella como su familia están acostumbrados a tener. Ya, pues con esta vista me despido. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.